Ok, entonces Carlos García regalamos a ustedes un torrento bonito, nos vamos Marilín, Rubén y los guitarristas son un tiempo de gallina Filmaciones Robles, humildemente Y con ese mensaje de cariño y maravilloso especial en Correpodriciana El orgullo de la tierra de la suera que está con ustedes El invencible de danos, su nombre es Rubén Moreno ¿Cómo es el pregón? Ahí voy yo, ahí voy yo el 4 de agosto por las 10 de Galito Saavedra ¿Qué pasa Luis Muñoz? ¿Hay que pasar esa cuña? Hay que pasar esa cuña tiro y tiro Cantadera y Alfredo Cudero Si el otro cantadero no va a llorar, te solo ¡Hey! Galito Saavedra Filmaciones Robles, humildemente Ahí se va la linda Vallestero Ahí se va la linda Vallestero, sí Para la ciudad Morena, ¿Quién se va detrás? ¡Huega! 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 Pregunto por qué ignoramos Pregunto por qué ignoramos el valor de esta moneda Cuando un centavo nos queda, enseguida lo votamos Miri, siquiera imaginamos que un día nos puede faltar Si al chino vas a comprar y un centavo faltaría Seguro la mercancía no te la puedes llevar ¡Huega! 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 Gracias por ver el video 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 Rubén Rubén Gracias por ver el video 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 En mi cartera Me encontraba Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete y villains! ¡Suscríbete y activa la noticia! ¡Suscríbete y activa la noticia! Gracias por ver el video астьera, fita y activa la noticia al videoverte y activa el video a noticia, wala vez cambiaba al video Он died Carlos García, Carito García y Alexander Santos por la guapo muchachos, tiempo de gallina ¡eh! ¡eh! La gente está en los de picón en el harino de Campina, compay saludos y 5 de enero ¡eh! ¡Vaya, Carito! María y Ester, María y Ester Pérez ¡Vamos allá! Saludos a María y Ester ¡eh! ¿De quién será esa mujer? Solo me aclava ese torpedo si filmaciones robles humildemente a él Carlos García, Carito García María y Arizar Marí de Doble Alexander Santos ¿Qué? Señores, señores, este tema, otro tema bonito ¿De quién cantaba Rubén Moreno? ¿De quién cantaba Rubén Moreno? Eres un monstruo, no sé cuánto fue que también vaya a los fondos viendo ahorita. Cantaba usted, se me jaja la impresión. Señores, esto es un tema jocoso porque tiene un mensaje cariñoso. A veces la gente cree que un centavo no vale nada. Y usted va caminando en la calle y sobre el avión toma un centavo, lo mira y no le pone cuidado un centavo. Antes nosotros, yo recuerdo, antes tú guardabas el centavo. Hay pedo que agarra el centavo y lo botan. ¿Un centavo para qué? Sí, la mujer los va a arreglar y lo tienen en la basura. Un centavo, no piensen que no vale billete. Parte del billete de un millón, se hace centavo al centavo. ¿Tienes algo ahí compadre antes de seguir comentando? Me está interrumpiendo ya. Una estrofa, una estrofa. Una estrofa de este elemento de rigo, de mi gran amigo. Ok, disculpa. El López Sote para Ñuela. Diga la estrofa, compadre. El centavo es importante, dice Robles. El centavo es importante para nuestro diario vivir. Muchos les toca sufrir y otros disfrutan bastante. Muchos de forma constante lo desprecian sin motivo, sin valor y sin sentido. Lo tiran al callejón, con él se llega al millón. Por él varios han fallecido. Con un centavo, ¿sí, eh? Eres un monstruo. La cara lo confirma. ¡Saludos! Usted respondía de manera improvisada porque es interesante escuchar las expresiones que nos regala Marilín. ¡Peralta! Para mí, la enfermera del folcloro. Yo te llamaría así, sí. Porque el folclor es enfermera del folcloro. El folclor es enfermera. Así que entonces, de bicho andas bien. Adelante, Marilín. Marilín. Bueno, sí, esto. Rubén, excelente tema. Y un mensaje que de verdad, mire, hace dos años en una... Estuve en una conferencia que tenía que ver con la economía y finanzas. Entonces, entre tantas preguntas, se me vino a la mente hacerle la consulta a una especialista en finanzas. Y yo le hago la consulta. Joven, ¿por qué siempre usted va a un almacén o a donde sea y usted ve y dice 1.99, 0.99, 2.99, 3.99? Y me dice ella, ¿todavía no has pensado el porqué de o no? Dice, se lo dejo de tarea para el final del taller. Ayer. Ayer. Entonces, yo tiré mente, tiré mente y decíamos mil y una cosas los que estábamos presentes y nunca captamos el porqué. Resulta que cuando uno va a comprar, si a usted le ponen, por decir así, una camisa en cuatro balboas, usted piensa, cuatro más cuatro más cuatro son doce dólares. O sea, yo no, no, se me pasa la plata porque son, yo tengo diez dólares y se me va a pasar porque son doce dólares tres camisas. Pero usted viene y lo ve en 3.99 y que tres más tres más tres, nueve dólares. Ah, no, yo voy a llevar las tres. Y pagas todo porque llevas veinte dólares y pagaste y pagaste doce dólares. Porque más el siete por ciento pagas doce dólares. Entonces, una manera de marketing de parte de los empresarios para que uno vaya y compre más y cae en el juego de ellos. Entonces, ahora cuando yo voy a comprar, dice, 19.99, yo pongo, ah, veinte dólares. ¿Por qué? Porque, o sea, ya uno ya lo sabe. Pero siempre lo hacen y lo hacen en todos lados. Si usted va a cualquier parte del mundo, dice así, 295.99. Y es eso, es una estrategia de venta. Ajá, entonces, así que los que venden verduras, en vez de poner a cincuenta centavos, ponga a cincuenta, noventa y nueve centavos, cincuenta y nueve centavos, y usted da los sesenta. Porque si no trae los centavos, usted agarra los sesenta centavos. Y ahí vamos, de centavos a centavos, ustedes me echan un cuento después. Hay que analizar que el panameño es vivo, pendejo. Nosotros los panameños, vamos a un almacén, vemos una cajete chicle, un modelo, una cajete chicle, plástica, que vale noventa y cinco centavos, y tú la compras. Es un llavero, ah. Luego la compran y la cargan aquí en el bolsillo. Entonces, ¿por qué eso es muy bien, pendejo? Porque si la Coca-Cola te regala por tres platillos, suete gratis. Compra veinticinco, saca los tres platillos que digan Coca-Cola. Después que llega el carro, dice, llegó el carro. Llegas allá, yo tengo los tres platillos. Son tres platillos, pero más, tres cincuenta más. Viene, le pide la mano, tres cincuenta. Compra los tres platillos, pero tres cincuenta. Te pones un suete, ¿qué dice suete? Coca-Cola. Te lo pones encima, andas a la mañana. Y el día siguiente con el suete, ¿qué dice suete? Coca-Cola. Comprate el suete, está haciendo la propaganda gratis a la Coca-Cola. Esto pasa, pero eso somos los panameños. Vivo, pero pendejo. ¡Oye, hermano Caleto! Los amigos, yo hice esa décima. Cuando recién salí del resto de trovadores. Porque uno con el tiempo va creando experiencia. Yo nada más venía de tirar cola allá en Ocú, donde yo vivía antes. A dos cincuenta el día de trabajo hasta las seis de la tarde. Que yo no sabía de números, mucho, no tiraba números. Cuando gané el reto, yo no topaba más nunca esa persona. Sé que es de apellido Alain. En una cantadera, cantaba yo con Aníbal Delgado esa noche. Llegó un señor, me dijo, oiga Rubén, lo seguimos mucho en el reto. Usted anda por Darien, por todo el país. Yo me dedico a meterle toros a estos, a Electra, machetazos, tanta gente. A Super 99. Yo tengo que meter diario cincuenta toros. Hola, hola. Hola. Yo quiero que usted me, si usted puede conseguirme por semana cincuenta toros más o menos. Cuarenta. Cuarenta. Así que imagínense el libraje que había ahí. Póngale treinta mil libras por semana. Dice, y yo le voy a dar dos centavos. Yo nomás lo miré así y me fui bravo. Pero era dos centavos por libra. Ahora que lo viene analizado después como a los cinco años. Así que imagínense que treinta toros. O póngale cuarenta toros que yo le hubiera conseguido. Que fuera treinta mil libras de carne a dos centavos. Eran sesenta mil centavos. Seis mil dólares por semana. Iba a tener un sueldo que no se lo ganan en aire. Mira, pero uno no se pone a analizar esa situación. Son cosas que uno tiene que analizar, dime, Marilín. Marilín. Uno sí aprende la vida. Yo antes decía cuando iba a cobrar. Me paga doscientos balboas. No, me da rebaja y ahora digo ciento noventa y nueve. Está bien. Está bien, Marilín. Dele. Excelente. Un dolita ahí. Pero cuando yo decía doscientos bajaba hasta veinte dólares. No, 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 no. Algo es algo. Ok. Voy por acá. Tengo rápidamente. Después del verso. Tengo por aquí. Veinticinco de enero y un parrondón. Veinticinco de enero. Cuando esta truo. Y 아니면 hacer una tru certainly.